Muy buenas gente y bienvenidos a Genshin Impact, este juego que la está rompiendo últimamente, tío, que acaba de salir, está buenísimo, es un juego RPG, mucha gente por ahí veo que le está diciendo que es un MMORPG, no es un MMORPG, es un juego RPG, para el que no sabe que es esto, es un juego de rol y de acción, vale, es muy parecido a los RPG, simplemente que los combates son a tiempo real. Es un juego de mundo abierto, un juego de mucho farmeo, si te gusta farmear, si te gusta coleccionar personajes, este es tu juego, está muy bueno, tío, prácticamente todo el mundo está hablando de este juego, yo estoy viciadísimo, estoy enfermo con este juego, lo voy a estar subiendo porque a mí me gusta mucho, y a pesar de que jugué a la beta, no lo quise subir por si había algún cambio al final, y pues yo lo recomiendo muchísimo, es un juego que te va a mantener entretenido muchas horas, es un juego que también comparte un poco el sistema de gacha, para los que no saben que es el sistema de gacha, es un, es por ejemplo, aquí tenemos estos banners, si alguien ha jugado, eh, si alguien ha jugado, eh, juegos de móvil, por ejemplo, el 7DS, eh, el, el, el Dragon Ball Z Dokkan Battle, esos juegos gachas en los que consigues personajes, tirando aquí en estos banners, y te salen de suerte, prácticamente, a ver, por ejemplo, yo voy a tirar aquí en, en uno de estos, y van a ver, eh, se pueden coleccionar los personajes, otra cosita, no se aloquen, eh, haciendo re-roll a lo loco, vale, para conseguir los personajes, yo se los digo por experiencia propia, que llevo años jugando juegos gacha, tarde o temprano, incluso si eres free to play, vas a tener todos los personajes, vale, eso es cuestión de tiempo, no se aloquen en conseguir un personaje, porque el día de hoy, por ejemplo, 20 es el top, vale, 20 es buenísimo, pero, ¿quién te dice que de acá a medio año más, 20 ya no es top, vale, va a salir muchos personajes mejores, así que solo es temporal, no se aloquen en conseguir un personaje en específico, jueguen el juego a su manera, eh, vean la historia, diviértanse, coleccionen, este es un juego de, de coleccionar, vale, es, eh, de farmeo intenso también, porque aquí nada sobra, este es el típico juego en el que nada sobra, tú tienes que estar farmeando todo, comida, eh, recursos, materiales, todo, tío, es un juego muy entretenido, eh, otra cosita, cuando lleguen a rango 20, este es un consejo, vale, se les va a poder desbloquear el modo cooperativo online, vale, porque de momento no hay pvp, así que no, no se preocupen por eso, a lo mejor en un futuro lo ponen, pero de momento no hay pvp, cuando a, cuando lleguen al rango de aventura 20, miren, aquí me sale Beidou, que no es la gran cosa, la verdad, es, no es muy buena, y, eh, perdón, ¿qué estaba diciendo? ah, sí, cuando lleguen al rango 20 se les va a desbloquear el cooperativo, y tengan mucho cuidado con quien dejan entrar a su mundo, ¿por qué digo esto? porque hay ítems que se pueden farmear, pero tardan en respawnear, por ejemplo, pueden tardar, eh, dos días, así, o tres días, creo que era, entonces, si ustedes invitan a un amigo, y ese amigo se va a farmear eso, ustedes se van a tener que esperar el tiempo de respawneo para farmear ese material, así que tengan mucho cuidado con quien dejan entrar a su mundo, con quien juegan en cooperativo, tiene que ser alguien de confianza, no dejen entrar a cualquiera porque les pueden robar los materiales, ¿vale? que no son tan importantes, pero, bueno, algo es algo, entonces, eh, si juegan en PC4 como yo, les van a dar estas alas, ¿vale? y un arma, que son exclusivas para las personas que juegan en PC4, a los que juegan en PC tenían un juego de ruleta, y les dieron otro tipo de recompensas, ¿ok? está muy bueno el juego, yo lo recomiendo muchísimo, así que, si a ti te gusta el farmeo intenso, pues, este es tu juego, así que, nada, gente, un saludo a todos, hasta la próxima.